Gracias, Llanes. Así es, y hoy será acusado con cargos de asesinato en una corte de Manhattan. El joven dominicano sospechoso de estrangular a su ex maestra y matar también al hijo que propiaron juntos. Bueno, vamos ya de inmediato con nuestro Alfredo Acosta en vivo desde el Bajo Manhattan, específicamente la corte criminal, con la última información de este incidente. Alfredo, buen día. Adelante. Buenos días, Alan y Nadia. Efectivamente, según el reporte de las autoridades, Isaac Durán, el joven de 23 años, confesó que habría cometido el doble asesinato. Todo ocurrió en Manhattan, específicamente en el Alto Manhattan, de acuerdo con el informe de las autoridades. Y como ustedes bien adelantaban, para el día de hoy, él deberá responder a los cargos de asesinato, justamente aquí en la corte criminal de Manhattan. Será la primera vez que enfrente al juez en torno a este caso. Según los investigadores, el acusado no estaba de acuerdo con la forma en que su ex maestra de ciencias y madre de su hijo estaría criando al pequeño. Eso, sumado a otros inconvenientes, pudo ser la razón por la que el joven habría cometido el crimen. Felicia Barahona, de 36 años, fue encontrada estrangulada con un cable eléctrico alrededor de su cuello en su apartamento de Harlem. Su hijo Miguel, de 4 años, también fue ahogado en la bañera de ese apartamento. El hallazgo se produjo en horas de la mañana del pasado lunes. Y ayer, en Noticiero 47 del Mundo, conversó con los familiares del acusado que, entre llantos, no podían creer lo que estaba ocurriendo con su familiar. Escuchemos. Y yo quiero justicia, quiero que se aclare. Mami, tú no supones. Porque mi hijo es inocente. Mi hijo estaba trabajando ese día. Todo estaba marchando bien. Hasta ahora que todos nos hemos quedado sorprendidos con este caso. Y bueno, los familiares de Durán lo calificaron como un padre, han negado un padre que estaba siempre muy preocupado por el bienestar de su hijo de solo 4 años. Es el reporte que tenemos en vivo desde Manhattan. Alfredo Acosta, Noticiero 47, Telemundo, Primera Edición. Gracias, Alfredo. Y bueno, pasamos.